La importancia de jugar un club como el Barcelona, una entidad como el Barcelona, pues esto me llamó mucho la atención y luego también la oportunidad de poder jugar en España, en Europa. La importancia de jugar un club como el Barcelona, pues esto me llamó mucho la atención y luego también la oportunidad de poder jugar en España. La importancia de jugar un club como el Barcelona, pues esto me llamó mucho la atención y luego también la oportunidad de poder jugar en España. La importancia de jugar un club como el Barcelona, pues esto me llamó mucho la atención y luego también la oportunidad de poder jugar en España. ¡Gracias!